¡Suscríbete! Ahora vamos a cortizar nuestro evaporator, vamos a ver si se va a pelear. Un pequeño uso de la hoja de coco, con la hoja de coco en tant que tal. Vamos a ver si se va a pelear. Así que una vez terminado, esto debería ser una biola de coco, todo el color blanco va a secar. Si queremos que se quede un poco brunante, se quede un poco brunante. Se quede un poco de agua. Se quede un poco de agua, que se quede un poco de agua. Ya que se quede un poco de agua. Si realmente se quede un poco de agua, se quede un poco de agua. resuelan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.